Ahí está, el homenaje para el técnico José Luis Serena y el manager y presidente del club Morelia de Heibor que se coronaron ayer campeones en el Chabot, ganando la gran final al Chabinda en pelotis Y es que, actual campeón Morelia de Heibor, felicidades Bueno, felicidades muchachos por el gran triunfo de ayer, en el partido de ayer que le ganaron a Chabinda, aquí el Morelia le ganó a Chabinda Y están todos los tiros de penales en audio, visitando www.futbolocal.com Estuvo muy emocionante esos partidos extras y los penales tuvieron fenomenales Felicidades